En el marco de un convenio que hemos celebrado la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se ha logrado poder continuar con nuestros cursos que estamos dando ya hace 17 años acá en nuestra delegación. Y bueno, esta vez son cursos de capacitación laboral, son plomería, electricidad, higiene y seguridad. Estos cursos se van a dar cuatrimestralmente, ya empezamos en el día de ayer, donde la matrícula superó nuestras expectativas, dado que mucha gente de la sociedad, más allá de haber venido compañeros trabajadores de edificios a anotarse, vino mucha gente de la sociedad a anotarse. El único requisito para poder participar de estos cursos es, por ejemplo, ser encargado de edificios y si no, ser mayor de edad y no se cobra absolutamente nada. ¿Cuáles son los horarios de cursado? Los horarios de cursado estamos dándolos después del mediodía, o sea, dos y media de la tarde empezarían los cursos y tienen, según cada curso, tiene una duración de tres horas a tres horas y media cada uno. ¿Cómo tienen que hacer aquellos interesados en acceder a estos cursos de formación profesional para poder inscribirse? Tienen que acercarse acá a la calle Gil 566 y manifestar que quieren inscribirse en los cursos y bueno, se les dirá que son todos los papeles que tienen que traer y se los inscribe gratuitamente. ¿Cuántos afiliados tiene hoy el sindicato? Un total de 120. ¿Es un número importante para lo que es la provincia de La Pampa? Sí, es así, o sea, para lo que es la ciudad de Santa Rosa, sí, porque vuelvo a repetir, en la ciudad de Santa Rosa los edificios son muy pocos y recién ahora se está viendo que hay un alto elevamiento de construcción de edificios.